Esta es la primer fecha del calendario que tiene la federación que reúne todas las disciplinas de patín artístico. La federación reúne todas las disciplinas de deporte sobre ruedas, entre ellas patín artístico. Por eso la dirección organizó esta, que es la primer fecha. Tenemos tres fechas provinciales. Esta es una fecha provincial. Y este año se sumó a la fecha del torneo principal se sumó una serie de entrenamientos que vienen técnicos de Buenos Aires y viene Mari Carmen San Juan, que es la técnica número uno en una de las disciplinas, que es escuela. Y otro técnico que trabaja en la selección, Mariano Morello, también es un técnico importante a nivel nacional, para entrenar y trabajar con los chicos en miras al torneo nacional de la B, de la categoría B, que se va a hacer en Neuquén, no, perdón, se va a hacer en Mendoza, a fines de mes. Así que, bueno, este es el evento. Hay cerca de 170 patinadores en dos días, más las jornadas de entrenamiento. Aproximadamente hay 16 clubes. ¿Es un buen número? Sí, es un buen número de clubes. A lo mejor este año el calendario se adelantó un poco por obligaciones de las fechas nacionales. Generalmente las fechas más a mitad de año se reúnen cerca de 200, 300 patinadores. En el mundo del patín es así. Toda la vida los torneos nuestros, como reúne a toda la provincia y son tantos patinadores, necesariamente son 3 a 4 jornadas de patín, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Así que ya la familia del patín está acostumbrada, lamentablemente, a que hay que dedicarle muchos días.